¿Cuáles son los jóvenes que pueden vacunarse, que están entre estas edades, desde los seis años hasta los 59, solamente son aquellos que tienen algún padecimiento o alguna condición que los ubica dentro de los grupos blancos, dentro de los grupos vulnerables. Diabetes, mujeres embarazadas, hipertensión, obesidad y VIH, algunas otras inmunosupresiones. Hay que ser muy conscientes que la campaña de vacunación no es universal y que va dirigida a proteger a quienes más necesitamos proteger, a quienes pueden tener mayor probabilidad de una condición grave en caso de contagio. Es por eso que se determina así. Llevamos ya el 62% del personal de salud vacunado al día de ayer. Llevamos 232 mil 90 personas en nuestras unidades médicas vacunadas. De estos han sido 67 mil médicos, 82 mil enfermeras, un poco más de 7 mil técnicos y 47 mil paramédicos. Esperamos poder cubrir al 100% de las personas trabajadoras en las unidades médicas este viernes. Tenemos una meta de vacunación en general al 31 de diciembre en el IMSS, en el régimen ordinario y en el IMSS, bienestar de aplicar 14.4 millones de vacunas. La segunda entrega se encuentra en proceso y concluye este 9 de octubre. Por eso les pedimos que para este casi millón de dosis que tenemos para nuestros derechohabientes acudan a nuestras unidades de medicina familiar a partir del 9 de octubre. La tercera entrega que vamos a tener al final para completar todas las vacunas liberadas, las 11 mil 548 dosis que se encuentran todavía en proceso de evaluación y que se entregarán el 30 de noviembre para poder completar toda la vacunación. La distribución de las vacunas es un proceso complejo. Se fabrican en un país, se envasan en otro país y se etiquetan nuevamente en otro. Pero además, para llegar a México tienen que pasar un periodo de evaluación de la calidad de la vacuna. Y esto tenemos que estar seguros que la vacuna que apliquemos a los mexicanos cuente con la calidad suficiente. Y es por eso que no empezamos todas las instituciones a vacunar de manera pareja el 1 de octubre porque la distribución ha sido diferenciada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!